A menos de 35 días para que las autoridades del Consejo Nacional Electoral hagan el llamado a las elecciones primarias e internas. El órgano rector de este proceso aún no cuenta con los 1.492 millones solicitados. El conflicto ahora se da porque los que se van lo hacen el 11 de septiembre. Es decir, los nuevos tendrían que manejar el proceso. Por ello, les tira y encoge si las compras deben de dejarlas hechas los que se van o corresponde a los nuevos miembros del ente electoral. Por ello, hoy llegó al Congreso Nacional el nuevo consejero, el señor Marlon Ochoa, a reunirse con el presidente Luis Redondo. Aunque este no brindó declaraciones, los consejeros salientes aseguran que les corresponde a ellos como responsabilidad dejar todo organizado. Con base a la planificación, en base al cronograma electoral que nosotros hicimos, que nosotros lo hemos elaborado con la suficiente anticipación y por tanto pues ya lo hemos remitido en el mes de mayo a la Secretaría de Finanzas. La oposición denunció que Libre pretende que los nuevos sean quienes manejen esa plata. Pero incluso en el mismo partido Libertad y Refundación son del criterio que las compras deben de dejarla hechas los que se van. Los que se van deberían de ser esas compras, si se puede, si no, los que vienen. Pero a mí me parece que se tiene que hacer lo más pronto posible para no estar a último momento haciendo compras necesarias para el desarrollo efectivo de un proceso electoral primario. A la lista de los peticionarios de dinero se suman las autoridades del Registro Nacional de las Personas, quienes también solicitan al Congreso más de mil millones de lempiras para el funcionamiento de nuevas herramientas en el proceso electoral. Implementar la biometría que la comenzamos a implementar en el 2021 y digitalizar las actas que sería contar con una computadora, una impresora y la posibilidad de interconexiones para poder tener la información en el día a día y los resultados el día a día. Mil millones, perdón, para el resultado de una contabilización de ese tipo. El Consejo ha presentado estos datos al Congreso y sabemos de que el país, para mantener, digamos, una traza como la que tenemos ahora de desarrollo, se tenga más certeza y autenticidad del resultado y que los ciudadanos se sientan confiados. Para el caso de la unidad de política limpia, el funcionamiento será casi nulo si el presupuesto no se aprueba antes del 8 de septiembre. No podemos en este momento adquirir ningún tipo de compromiso con proveedores ni con prestadores de servicio porque no tenemos todavía el presupuesto aprobado. Sí es importante tener el presupuesto ya aprobado por el Congreso de la República porque eso nos va a permitir tener el tiempo requerido para lanzar nuestros procesos de compras y contrataciones. Se espera que el presupuesto sea aprobado dentro de dos semanas en el Congreso Nacional. De lo contrario, los partidos de oposición ya anunciaron insurrección legislativa. Con las imágenes de Gerson Ávila y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.